Esto es veneziana, el small marino, viene de Italia, ahora estoy poniendo la cera, este cera es plaqueado, con su perla dentro de ahí, lo vas a poner todo finito, no lo quieres dejar grueso para nada, lo quieres hacer todo finito, y poner presión, está teniendo presión, no mucha presión, pero está teniendo presión, y sigues moviendo. Esto va, esto viene deitarle, bien fino, como es que si el chito ha hecho, No es barato, es caro 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 No es barato, es caro